El informe de la semana de hoy tiene que ver con un hombre que hizo historia en el espectáculo argentino, tanto en radio como en televisión, como así como empresario de teatro. Se metió siempre en todo, su ambición y su omnipotencia hicieron que él se colocara detrás y delante de cámara con total naturalidad. Opinando absolutamente sobre todo. Para algo era el dueño, por algo le dicen el zar. Y cada vez que abre la boca pasan cosas. Exactamente, y hasta se metió con vos. Juan Juan, bienvenidos a primera parte de El Zar. Alejandro Romay es un transgresor, absolutamente, pero es un creativo. Romay es un locutor, es un animador, es un artista, es un empresario artista. A él le gusta más la cámara y el micrófono posiblemente que estar en el directorio. Al directorio le gusta porque es lo que le dio tanto dinero, pero el sueño de Romay es realmente la cámara, le encanta la cámara. Por favor, sea breve, 30 segundos. Este, creo que tengo más o menos 45 minutos. Yo quisiera saber quién me va a parar. Yo tenía nueve teatros y siete canales de televisión. Y yo me acostaba a las cuatro de la mañana y me levantaba a las siete de la mañana. Yo sabía lo que estaba haciendo cada uno. Cuando eran los momentos de peligro yo daba la cara. Por ejemplo, en las elecciones. Yo en televisión participé en todo. Desde la posicional de las cámaras hasta la posición de las luces. Desde el maquillaje hasta la ropa. Yo participé en todo. Cuando tenés un problema en los brazos, vos tenés que soltarlo al brazo y hacer un ejercicio de tirar tu cuerpo, de descansar tu cuerpo, manejarte despacio. Porque eso va a ser un poco toda tu conducta física y luego son los tratornos posteriores con la edad. No podés dejar colgado ese brazo así. No, no, no. Vos tenés que trabajar rítmicamente. Avanzás naturalmente con el dominio, ¿ves? Ahora estás caminando bien. ¿Ves? Hace un rato estabas caminando así. Estabas caminando así. Eso no puede ser. No, los dos suben. A veces con los dos, a veces uno más. Vos tenés que poner lo natural que es el organismo. Ahí estás. Estás acá. Entonces jugás con las manos así. No tenés que jugar mucho con las manos. Menos esto que supere nunca. Nunca. Porque eso te pone duro al personaje y la televisión te lo revela. En un teatro no podrías estar cinco minutos arriba de un escenario. Buenas tardes. Señor, baje la jaula. Ay, me olvidé la jaula. ¿Dónde carajo la puse? Conmigo no se metía. Mi programa se ha metido muy poco. Y las veces que se ha metido lo hemos charlado. ¿Querés ponerte cómodo? ¿Desde entrada? Sí, yo como vos quieras. Yo encantado. Ah, bueno. Ponerte cómodo lo que vos quieras, sacate lo que quieras. Y aunque él pusiera la plata, si yo sentía que una figura que él quería poner o me decía esto es para que esté en tu programa, y yo digo, mira, mi programa no tiene nada que ver con esta persona que vos me estás diciendo, yo se lo decía. Y luchaba para mantener eso. Por supuesto, aquí no hablaba nadie, cosa que yo no quería. Cuando el señor Mariano Grondona tenía que invitar a una persona, tenía que pasar por mi firma, si no, no venía nadie. A mí me llamaba el presidente de la nación y me decía, hoy van a hablar mal de mí en el programa de Mariano. Perfecto. ¿Y qué quiere, señor presidente? Que yo tenga derecho a réplica. Bueno, perfecto. ¿A quién quiere mandar? Al señor Tomás. Y no le conviene, presidente. ¿Por qué? Porque Tomás es una buena persona, no se enoja con nadie, no tiene capacidad de réplica. Bueno, ¿y a quién me sugiere? Mándelo a Yoma. Ah, me parece perfecto. El rato estaba Yoma. Yoma, siéntese acá cuando digan algo mal contra el presidente. Si usted tiene argumento, lo defiende. Perfecto, hasta luego. Era el mejor productor general. Era mi vida. Era mi pasión. Conocía el nombre de todo el mundo. Desde el primero al último empleado. De todos, ¿eh? No te digo de la figura, no de todos. Me llamó al sanatorio, donde yo terminaba de tener a mi hija. Y entonces me dijo, si tenés vergüenza, tu hija se tiene que llamar María por María, por simplemente María, el éxito que yo hacía, y Alejandra por mí. Y entonces yo le dije, mira, perdóname, no se va a llamar María, porque yo ya destiné para mi hija el nombre de Carolina. Y voy a pensar si le pongo Alejandra de segundo nombre. Obviamente mi hija se llama Carolina Alejandra. Realmente era como muy familiar, era el canal. No era un canal, este, como creen, llevarlos ahora, que es profesional. Era cálido. Él lo hacía muy cálido. Entonces había, una vez por año, se despedía el año en un programa especial que yo lo producía, era Don Oren, ahí no me pagaba. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Año Nuevo! Y él se sentaba en la mesa principal con Mirta a la derecha y todos los obreros, gerentes, cantantes. Y Irma Roy, yo me acuerdo que siempre Irma Roy se sentaba con los obreros. Era una demagogia de Irma. Y Romay empezaba, conducía el programa, pero de una manera muy especial. Por ejemplo, vos estabas sentado a diez metros, doce metros de una mesa, y dices, oiga, Don Ramón, que era el utilero, no me tome más vino, ¿eh? Que después no va a poder seguir trabajando. No, tomo gaseosa, este, señor Romay, tomo gaseosa. Ah, el otro día fui a utilería y hay madera que está mal cortada. Hay que cuidar, muchachos, porque es de todos el canal. Julio, mes aniversario de Canal 9. Es cierto que en una entrega de los nueve de oro, no estaban la cantidad de premios necesarios porque no estaban llegando y que en los cortes se iban dando los premios que se daban, se volvían a dar. ¿Eso es cierto? No, señor, lo corrijo. No fue una vez, fue siempre. Entonces no fue la televisión en vivo. ¿Cómo? ¿Cómo es la historia? La historia es que nosotros hacíamos 24, 25 premios a los mejores artistas del canal. A los mejores autores, productores, directores de cámara, a los mejores. Cuando llegaban a la mesa, a la fiesta, todos tomando copas, celebrando, qué sé yo, venía uno y me decía, Alejandro, tirame un premio, pero aunque más no sea falso, pero estoy con toda mi familia. Decí que estuve bien, ¿sabes lo que puede decir? Que estuve bien en tal cosa que estuve bien. Ah, sí, bueno, dale. Este, y el nueve de oro, ¿cómo hacemos? Espera, me van por el mejor actor en la comedia dramática, qué sé yo, malevo. Entonces venía Bevan, se llevaba, decía, Rodolfo, dejarla en el costado, que se la tenemos que dar al pato. Y ahora al pato le encajábamos al pato. Era una manera de conformar a la gente. Siempre el premio, el Martín Fierro, los premios Sasse, son maneras de estímulos. Romay fue el único hombre en la Argentina que vio la llegada de Sandro. La vio también la llegada de Sandro, que hizo el primer satélite con el Madre Sosquad Gardner en Nueva York, y directo a la Argentina. Fue el primer hombre que vio la llegada de Porcelio Olmedo al estresato, y los contrató, como contrató a Sandro. Fue el primer hombre que vio la llegada de figuras como Moria Casano, Susana Jiménez, Mita Legrano. Fue el creador, el padre real de la televisión argentina moderna. Yo veo que Mirta se empieza a desenvolver muy bien, y entonces digo, Daniel, en ese programa que estamos ordenando para hacer con las agencias de publicidad y con los artistas, que se llama Almorzando con las Estrellas, me parece que sería ideal Mirta, ¿no? Pues no la ves. No, pero Mirta es una actriz, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser actista? ¿Va a ser conductora? ¿Va a ser conductora, Franchute? Vamos a poner... ¿Y qué conductora? ¿Qué conductora? Muere Tiner y vienen a mí y me dicen, che, ¿va a ser fulano o va a ser... No, 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 no va a ser nadie, porque por ahí viene una desconocida, se sienta a la mesa, hace un éxito, y yo tengo que sacar la Mirta, y eso no lo puedo permitir. Voy a ir yo a conducir el programa. Alejandro Romay se encontraba en Nueva York y un amigo le ofreció un negocio con un banco de la comunidad. Lo quisieron pasar por arriba, pero con Romay no se juega, porque este es el poder del sal. De pronto recibo un telefonazo, ahí tenemos a Macy Romay. El banco este está encadenado, bueno, con un banco que tiene problemas ahora, no quiero mencionar, no quiero resolver el problema. Dice, nos afanaron el millón de dólares. Digo, ¿cómo? Nos afanaron. No, 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 no. Te afanaron. Te afanaron a vos porque vos me lo presentaste, y te afanaron a vos porque vos aceptás que te robaron. Yo no acepto que me robes. ¿Por el teléfono? No contaban con mi radio. Sí, ahí viene la anécdota. La llamo a Marta Vecina, y le digo, Martita, vení para acá. Averiguame este tipo de banco, a qué se dedican, cómo es el asunto, y quiero que pases en todos los cortes, entre disco y disco, diciendo que esta gente está en convocatoria y que se va a la quiebra. Pero permanente quiero el ataque. Yo se puse a una persona que hablara en la bolsa y dijera que ese banco se iba a la quiebra. Y entonces le puse en la puerta de la oficina otra persona que le dijera a los señores que yo no les iba a hablar hasta que ellos no me llamaran y me devolveran la plata. Y empezó el ataque por Radio Libertad, siguió por Filin, y le entramos a dar y a dar y a dar y a dar. No estábamos mintiendo, además le estábamos informando, la gente desesperada llamaba a la radio y decía si era cierto que se quebraba. Nosotros le decíamos, sí, tenemos la seguridad absoluta que se van a presentar en quiebra. Cosa que pasó después. Pero nosotros queremos la plata ahora. Y la gente empezó a ir y a pedir el dinero. Se empezaron a asustar. Esos fueron los prolegómenos de la caída del banco. El tipo me llamó, se puso de rodillas, y yo le dije, escúchame, no es cuestión de que te pongas de rodillas ni que me chupes las medias ni nada de eso. Es cuestión de que te pongas con la plata, ¿no entendés? Porque te voy a hacer pedazo del banco a vos, a tu madre y a todos tus hijos. Conmigo no juega nadie. 48 horas después me llama, tenemos, me dice, sí, me acaban de llamar del banco y está la plata. Dije, bueno, la tuya sacala, la mía, depositarla al banco de en frente. Hace pocos meses, don Alejandro Romay acompañó al presidente Menem a un acto político. Entonces lo acompañé, y se mandó un discurso y no lo aplaudió nadie. Y yo sacé un lápiz, un papel, y escribí un versito, ¿no? Para que era una síntesis, ¿no? Por los atajos de mi sueño escucho gritos histriónicos y veo gestos grandielocuentes que ya no arrancan aplausos de mi gente, porque mi gente tiene hambre de silencio. ¿Cómo le cayó? ¡Mal! No me exhaló. Le dije, Carlos, mira, mira, me recito que me salió. ¿Cómo te vas un poco a la puta madre? ¡Mario! Otro año de aventura, de salud y prosperidad, a las nueve les desea una dulce Navidad. Vengo de un origen muy humilde, muy humilde, por eso es que soy ambicioso sin límites, porque yo nací en la pobreza total y absoluta. En los 50, Romay había desarrollado una rápida y ascendente carrera como locutor en la radio, pero él siempre quiso más. Aramburu llama a la licitación 18 emisoras de radio, y 5 emisoras de televisión. ¿Con qué poder se presentó a esa licitación? Yo me presenté nada más que con las ganas. Aliado con el poderoso sindicato de los canillitas, Romay logró reunir la suma necesaria para obtener la licencia de Radio Libertad. Cuando me presenté en la licitación, me tendieron una trampa en el Comité Federal de Radiodifusión porque me exigieron el pago al contado. Era un viernes, yo necesitaba sacar un crédito bancario, yo no tenía ese dinero, me llamó el Cholo Peco y me dijo no te preocupes, pibe, venite con una valija esta noche a la distribuidora, con una valija sostenida por mi señora y yo con un apuntador, el negro 25, el tuerto 15, el petiso tanto, el rengo tanto, así hicimos la cantidad, 620 mil dólares, que al día siguiente me presenté a un capitán de navío, un señor Ibarra, que me miró con muy mala cara y me dijo que si yo iba a pagar con plata sucia y le dije, vea señor, yo no veo plata sucia acá, yo solamente veo plata argentina, que a usted le debe tener algún problema óptico. en 10 minutos se arregló, puse unos 20 tipos a contar, por supuesto, la plata de los muchachos, de qué va a ser, de un peso, de cinco pesos, de diez pesos, así pagué la cuota. Estructuré la manera de, que después se usó en toda la televisión, de cómo quedarme con todos los artistas de las otras radios para que Radio Libertad pasara a ser la número uno de todas las emisoras. Así que usted empezó el tema de la exclusividad. Sí, sí, sí. Más que la exclusividad es el afano de los artistas. Y por supuesto, por ende, me había quedado también con todas las pautas publicitarias. Radio Libertad era realmente un emporio económico. Yo ya había acumulado, no mucho, pero había acumulado unos 8 millones de dólares en menos de tres años. En los primeros años de emisiones, los canales daban enormes pérdidas. Rápidamente, los dueños de Canal 9 debieron buscar auxilio. Me llama Julio Korn y me dice cómo te sentís capaz para hacerte cargo de Canal 9. Digo yo, yo no me siento capaz de ser más del 9, del 11, del 13, de cualquier cosa. Yo era una pelota el muñeco animado, pues ya todo me venía bien y todo lo comía y todo lo fagocitaba. Romay tomó control de Canal 9 y comenzó a investigar los motivos del desastre económico. A las 5 de la tarde yo estoy mirando el canal y estoy firmando despachos y tomando medidas y qué sé yo y veo que desaparece la imagen del canal. Yo miro, aprieto el botón, control central, digo, control central, Romay, aquí, ¿qué pasa ahí que no está la estación? No, no, señor, se ha quemado la lámpara de salida. La lámpara de salida. Se me puede decir, yo, claro, mi concepto de la radio, yo de televisión no entendía nada. Era realmente un aventurero. Se dice, ¿qué es la lámpara de salida? Por favor, suban con la lámpara de salida. La quiero ver. Aparecen con una lámpara de radio que en aquel tiempo las T-14 tenían aproximadamente un metro, un metro veinte de altura. Una radio inmensa. Eran unas válvulas inmensas. Ahora son dos transitores. Entonces, la toco, estaba llena de tierra y estaba fría. Entonces, los quedo mirando a los tipos y me digo, ¿esta es la lámpara de salida? Entonces, rápidamente, el pibe Rivas, viendo que la cosa venía mal, me queda mirando y dice, non calentarum, pronto vivir, no, largo vivirum, non calentarum. Digo, ¿cómo es eso? Non calentarum largo vivirum. Yo me doy vuelta al gerente y le digo, pronto rajarum. Y lo rajé a los cinco. Cuando se corrió la voz era la carcajada. Yo pasaba y se reían los muchachos, pero el respeto fue total. Muy interesante la fórmula que habían encontrado para hacer horas extra. en aquel tiempo se grababa de corrido. Si te equivocabas, no había manera de volver para atrás y empezar de nuevo, sino que tenías que empezar del minuto cero de la cinta. Y yo estaba en mi despacho viendo cómo se grababa y yo veía que no se terminaba nunca. Doce, catorce, quince horas. Yo estaba desde el primer minuto, no atendía a nadie viendo la operación técnica. Cuando me di cuenta cómo era la cosa lo llamé a la gente del sindicato y le dije, bueno, mañana tenemos el problema de Navidad. Mañana hay que pagar. La plata está en el banco, pero ustedes son unos ladrones y le están robando a esta empresa. A mí me parece bien que la roben a la empresa, pero a partir de ayer me están robando a mí y no hay uno que se pueda jactar que me robe a mí. Yo le puedo robar todo lo que quiera, pero nadie me roba a mí. Eso tiene que quedar perfectamente claro. A los dos minutos estaban todos en huevo. Cuando yo vi que la cosa era difícil, tomé la determinación de echarlos a todos, pero antes necesitaba algún refuerzo. Romay acudió un amigo de tiempos de conscripción, el general Osiris Villegas, que rápidamente respondió al pedido. Ordenó cuatro camiones, cargaron los soldados, vinieron con una metrallona, se apostaron a lo largo del canal y en ese momento salí al patio y le dije, muchachos, conozco la estrategia de ustedes de hacer horas extra, deben comprenderme la actitud que voy a tomar en este momento. Ustedes son cuatrocientas personas, les ruego que se vayan porque están todos despedidos y yo los voy a recibir en la puerta para darle la mano a cada uno de ustedes. Y se fueron los cuatrocientos, yo dándoles la mano a los cuatrocientos. Cerré la puerta de que no entra más nadie. Fuimos con el papá de Yankelevich, con Aracio Aielo, un periodista de Clarín, con mis chicos, Omar, el hijo de Yankelevich, Gustavito, que está ahora en el Canal 11, Lecona, y Medger, que eran pibes de catorce años que estaban haciendo pasantías conmigo, yo los traje, los traje a mi hijo y él se trajo a sus amigos. Bueno, fuimos al estudio y preparamos todo el sábado continuado del día siguiente con el Club del Clan. Y entonces, yo estaba en la dirección de cámaras y los chicos manejaban las cámaras, digo, que los manejaban como los dioses y empezamos a trabajar. ¿Soñó alguna vez tener una radio a su cargo? Yo, soñé con ser dueño de todos los ingenios, soñé con ser presidente de la República, soñé, yo era libre como mis sueños, yo soñaba y soñaba todo, siempre he soñado todo, ahora mismo soño todo, yo lo quiero todo para mí. ¿Y ahora qué querría? Todo. Lo que usted se puede imaginar y yo lo quiero todo. ¿Le gustaría ser presidente todavía? Sí, por supuesto, creo que tengo las condiciones. ¿Cómo es esa historia que llegaron los Beatles a la Argentina y fueron secuestrados? Ellos vinieron con nuestros pasajes. El 13 en ese momento también había pagado, tanto es así que hicimos una reunión en el Canal 13 para ver quién era el dueño de los Beatles. El 13 estructuró toda la manera, hizo todo, llevó un juez, todas las cosas formales para que estos chicos fueran directamente al 13. Y yo estructuré otras maneras informales para llevármelos, para aterrérmelos al 9. ¿Cuáles fueron esas maneras no ortodoxas? Bueno, lo llamé a Caradagian y le dije quiero todos los roperos que tenés a mis órdenes. Vinieron los muchachos a verme y salimos allí para Ezeiza. Contratamos un avión para ocho pasajeros. entonces los guardaespaldas en cuanto bajaron del avión y entraron directamente por el túnel los patovicas fueron encima de los cinco muchachos prácticamente se los colgaron al hombro los instrumentos dejaron dos personas porque se encargaron los instrumentos y los sacaron otra vez a la pista y ahí lo estaban corriendo la policía toda la gente el 3 la jueza los muchachos subieron al avión en el avión estaba esperando yo dije arriba nomás y tomamos vuelo pegamos una vuelta este vivimos a Palermo ya en Palermo tenían los camiones y todo preparado nos metimos ahí y nos fuimos a un hotel de allá de Suburio en San Telmo que no conocía a nadie y los encerramos ahora cuando debutaron cuando la gente vio que no eran John, Paul, George y Ringo ¿qué pasó? no, la gente enloquecida se la compró la gente compró 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 los Beatles yo los quería matar eran unos atorrantes sucios roñosos eran de lo peor y a la hora de cantar dije bueno cantarán entonces vinimos a este estudio yo estaba ahí y dije bueno a ver a ver que hagan un ensayo y se pongan el disco ah eso fue la cabosa ¿cómo? pongan el disco ¿qué disco? vamos a hacer pruebas si nosotros no sabemos cantar eran de Beatles American Beatles eran 5 atorrantes nos vendieron nos sacaron 500 mil dólares a mí lo del 13 yo me hice mutis dije bueno yo no quiero participar en este en esta mentira la gente yo me tomo el avión me voy a Punta del Este no quiero saber nada de lo que está pasando ustedes lo ponen le graban y me lo ponen en un avión y me lo mandan de nuevo a Estados Unidos se nos regalan al 13 bueno lo presentamos en Sao de la Bondad fue un éxito tuvimos 63 puntos de rating con los Beatles creo que fue el punto más alto de la televisión cuando digo una cosa la cumplo soy honesto honesto hasta el colmo soy muy buen administrador tengo mis defectos soy a veces muy exultante y otras veces soy muy agresivo me enojo grito pero es parte del negocio la emoción mayor de la televisión ¿quién está Alejandro? no se habrá equivocado yo no estará equivocado Silvio mirá que mirá ese grande valor del pago por acá abiluye entre este es un creador auténtico es un self-made man él se ha hecho a sí mismo así que lo demás lo supo pudimos barnizarlo un poco me da bastante libertad para actuar que yo lo veía muy poco realmente nos veíamos muy poco recuerdo que un día me dijo tenés que tener en cuenta lo fundamental es el tiempo ¿se acuerdan? ¿qué era eso? el tiempo el tiempo de la televisión ¿hablaba mucho Silvio? en este momento está hablando mucho no ahora precisamente ahora en estos tiempos porque está en Radio Libertad haciendo un programa de gran éxito pero llama a la gente y se involucra y empieza en la conversación y termina involucrado en la otra persona que está ahí y estaba yo tentado de llamarlo para decirle se lisa la síntesis que no viene mal de vez en cuando el tiempo el tiempo hola mi amor ¿cómo te vas? hola Alejandro qué gusto verte ¿cómo estás linda? la fórmula del canal 9 no no vimos el invento ¿qué invento? ustedes eran por sí psicólogos ¿pero a quién se le ocurrió tener dos muñequitas y decir hagamos un concurso buscando mellicitas? a los 9 años tuvimos un problema familiar económico y estuvimos esperando dos días seguidos hasta las 9 de la noche a que el señor Alejandro Romay nos pudiese atender y nunca en mi vida perdón por la emoción y por lo tonta nos atiende nos atiende don Alejandro dice bueno chicas a ver ¿qué pasa? señor Romay necesitamos trabajar bueno pero ¿qué las pongo a hacer? ¿se animan a hablar en vivo en televisión? sí sí dijimos pero sí de la desesperación porque necesitábamos que nuestra familia esté bien nos hace tomar una prueba para el noticiero que fue un desastre desastre me las pones dando los datos del tiempo y estuvimos 11 años sin un día de vacaciones ¿qué hace? ¿cómo te va? ¿cómo te va? bien ¿qué hace? bien bárbaro ¿qué te digo? bien veo que está trabajando bien estoy contentísimo creo que vaya a ser uno de los grandes artistas argentinos me recuerda el comienzo de Alfredo Alcón de Rodolfo de Iván yo recién acá en la puerta el señor que cuida acá la puerta el encargado me dijo venís a ver a tu padrino y yo de verdad que lo siento como digamos como un padrino porque no sé a todo el mundo le gusta decir yo hice a tal yo descubrí a tal pero yo creo realmente que sí si yo tengo algo que alguien o algo que había que descubrir de mí lo descubrió él estábamos buscando los protagonistas para Romío y Julieta me encantó de pronto su mirada su mirada su forma de ser su sonrisa él dijo a ver cómo van a hacer la apuesta como hicieron la apuesta empezaron a hacer la apuesta y dice no ustedes hagan lo que yo quiero que hagan vienenme a mí y hagan esto lo que yo quiero que hagan y se puso a actuar con Natalia ¿quién es Blanca? Blanca es mi cama de lujo ¿decide cosas? ¿es Blanca? sí, por supuesto íbamos a grabar a Punta del Este y una de las unas escenas transcurrían en la casa de él en Punta del Este y yo estaba sentado ahí en la cocina viste uno no quiere tocar nada no sabe qué hacer está así muy pipí y pasa Blanca y me dice yo te elegí a vos yo le digo bueno gracias no sabía que me estaba diciendo y me dice no porque parece que llevan los videos de los castings a la casa y Blanca pasa pispea hace el target y hace el target y Blanca me dice yo te elegí a vos porque vos yo cuando te vi le dije al señor este chico es parecido a Pierce Brosnan ¿te ubicás? sí, sí, sí este chico es parecido a Pierce Brosnan este chico señor me dijo Blanca ¿y cómo reaccionó? le gustó le digo pero no olvides algo cuando llegues a la Estrellato que te lo vas a deber al público yo soy una de esas a las muhamas todas me dominan una que me viste la otra que me grita la otra que me baña la otra que me hace los ejercicios la otra que me masajea mi vida depende de las mujeres yo para despertarme necesito las cuatro una ya me prepara la camilla y me espera con la cara de sargento me tira y me empieza a golpear le digo no es así tan brusco yo no vengo a hacerle el amor sino que se pierde Bevan tenía este contrato de exclusividad con Canal 9 estaba haciendo cuatro hombres para Eva con un éxito tremendo los lunes a la noche Bevan viene a verme y me dice Alejandro me tenés que dar la oportunidad le ofrecen a mi papá una reivindicación como director él va a dirigir Otelo y quieren que vaya yo ¿por qué no me das el permiso? le digo mira Rodolfo yo te doy permiso ahora no me pidas que yo no compita porque lo principal en la televisión es la competencia ustedes van a hacer Otelo contra Alta Comedia está bien yo a mí se me va a ocurrir algo en Alta Comedia que posiblemente a vos te duela y te va a hacer mucho daño te prevengo que te voy a tratar yo te doy permiso vos seguís cumpliendo tu contrato con el 9 pero ese sábado que salga tu programa te voy a descargar con munición gruesa vamos a hacer Otelito tráemelo y convencelo al Gordo Porcel para que haga de Desdemona y a Olmedo para que haga o de Otelo o de Yago empezó el primer cuarto de hora 46 puntos Otelo Otelito 5 puntos segundo cuarto de hora 26 puntos Otelo 22 puntos Otelito tercer cuarto de hora Otelito 40 puntos de rating Otelo 5 puntos de rating Y Beban el lunes como volvió al canal matándose de risa como un señor Bravo cuando le dicen que no ¿no? Por Dios Mirá si subestaba en el 9 nos pasábamos del canal nos ponía la jungla enfrente Bravo